¡Porquería de la ****! ¿Saben qué? No era esa la señal. Gente, no lo puedo creer. No me animo a ir a buscarla. ¡No, no, no! ¿Por qué me caigo muerto acá? ¡Vamos, gente! ¡Por fin! ¡Por fin se me dio! ¡Por fin! Hola, gente. ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Me acaban de dar permiso para ir a detectar un campo. Una gente amiga. Así que, bueno, en un ratito vamos a estar saliendo para allá. Pero antes que nada, quería mirar un poquito. Estudiar la zona en Google Map. En Google Earth Pro. Esta gente me pasó la ubicación. Así que ya estoy seguro cuál es el campo. Pero quiero mirar. Porque había una casa, una tapera. Y ya hace como 10 años que la derrumbaron. Limpiaron todo. Entonces, quiero ver si hay en Google Map. Se ve algún indicio de eso. Está en San Pedro. Partido de San Pedro. Provincia de Buenos Aires. En la zona del paraje de la Buena Mosa. A ver si me lo podemos ubicar un poco por acá. Hay que venir por el camino de tierra. Y... Acá. Este es el campo en cuestión. Acá. Y me marcaron que la tapera o la casa estaba por esta zona más o menos. Así que lo que vamos a hacer. Vamos a mirar con esta hermosa y muy útil herramienta que tiene Google Map. El Gear Pro. Que es el archivo fotográfico. Y nos trasladamos. Retrocedemos en el tiempo hasta el año 2007. A ver si hay algún indicio de... De lo que era la casa. Bueno acá algo se ve. Más o menos. Vamos a aplicar la otra herramienta. Vamos a seguir viendo. Primero vamos a seguir viendo la secuencia de fotos. Acá. Se ve distinto. Me pareciera acá esta zona. Sí. Está claramente marcado acá. Que es donde. Tal cual coincide con el dato que me pasó recién su dueño. Bueno. Lo que vamos a hacer. Vamos a aplicar esta otra herramienta. De medición. A ver si me sale. Porque esto lo he usado poco. Más o menos. Me dice 135 metros. Desde la calle hacia adentro. Bueno. Pero más o menos esta zona. Es la zona que vamos a buscar. En toda la foto hay un contraste marcado. En esta zona. Donde el dueño me indica. En esta zona. Así que bueno. Gente. Vamos. Acompáñenme en esta nueva aventura. Lámame en esta. re oza. Marta. Está mejor allá. Ahora. Vestil. Segunda. la. No. No. Mih. No. 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 Música Acá me topé ya con restos de escombros. Por acá había visto un pedazo de ladrillo acá, acá restos de escombros. Entonces, bueno, indica que estoy en el lugar donde fue la casa, donde estaba la casa. Acá tengo una señal firme de 82, que ya hice el pozo. Y apareció una tapa. Bueno, esto quiere decir que estamos en el lugar indicado. Señal firme de 60, 62, más o menos, por ahí anda variando. Ya salió en la primera, por ahí toqué algo con la pala. Bueno, muy bien. Estamos en el lugar, estamos en el lugar. Esto es de una bornera para la batería. Esto, si no me equivoco, debe ser de bronce, debe tener un pedacito de plomo acá adentro, o no. Tal vez tenga un pedacito del borne. Bueno, pero genial. Vamos, vamos. Vamos acercando. Bueno, acá apareció... Parece una argolla. Sí, una argolla. No la empecé a filmar al principio porque vengo filmando un montón de cosas y es todo mugre. Pero bueno. Primera joyita. Bueno, yo voy a la bajita, ustedes no digan nada. Pero tengo una bronca bárbara. Porque mi señora encontró una moneda y yo todavía no. Jeje. No digan nada. ¿Una moneda? El primero que saca moneda paga las aves. Parece, toda la pinta. Un torito. Sí. Torito de diez. Fíjate dónde lo saqué, eh. Bueno, dimos con la zona, con el lugar, me ganó, me ganó, qué bueno, la primer moneda la sacó mi esposa, bueno, seguimos, y ahora, y ahora, no digo nada, pero, y ahora, 80, 81, la veo grandota, nada, pero no creo que sea un patacón, esto debe ser una de los años 70, llega a ser un patacón, pego un grito, nada, joya, 1 a 1, moneda, 100 pesos, 1 a 1, plomo, pedazo de cañería de plomo, bueno, excelente, Estoy atento que hay, por ahí hay una cueva de búhos, de lechuza, y por allá debe haber nido de tero, porque andan los teros ahí, Una bala, está pesada, capaz ya no vale mosquete, bueno, después la vamos a lavar bien, no la vamos a poner en ácido, para que lave deje limpia, Está bastante limpio el campo, pero está incómodo con estos, con estos palitos que quedan, Pero bueno, igual está, está genial, hay una señal, que tonísima, ¿qué es esto?, ¿qué es esto?, Será un carretel de hilo, de aluminio parece, bueno, genial, estoy probando, estoy haciendo barridas así, más o menos a la deriva, Estoy probando a ver, para ver, para ver los límites, hasta dónde llegan, más o menos la, el área, digamos, donde puede haber cosas, Acá hay una, chapa, pero claro, como tengo, la tengo discriminada, no me la he marcado, andan unas mosquitas, que son, Súper molesta, loco, ya ahora se quejaba de todo, bueno, pero genial, ya por lo menos sacamos una moneda cada uno, Estaría bueno poder sacar un patacón, que ya, tanto lo hemos buscado el patacón, y solo una vez sacamos, Acá lo vi, acá lo vi, acá lo vi, a ver, esto dan señales variadas, está chato oxidado, Pero hay señales como para, para entretenerse un buen rato, eh?, ¿qué hay?, Un botón, ¿eh?, un botón, Y lo sacó, mamá, Sí, Me parece que hoy pierdo por goleada, Mirá, tu cepillito, Me lo robaste, Igual se lo usaba porque era chiquito, Un botón común, Bueno, acá salió otra argollita, no vengo filmando todo porque hay muchas, muchas señales, En su mayoría mugre, muchas tapas, pedazo de hierro de piezas, eh?, así que bueno, he optado por ir filmando saco, digamos, Y si veo que es buena, la filmo, pero bueno, otra argollita más, hace un ratito saqué esta otra más chiquita, esta pieza, Bueno, hay algunas, otras que he dejado por acá, seguimos, Bueno, eso me pasa por este, o café, Por lo general, las señales 69, 70, 72 son monedas, ¿Dónde está?, que ya la perdí, no la desenterré, no la saqué del todo, pero vi que asomó algo por acá, No la filmé del principio porque llegan a otra tapa más, ¿A dónde te vi?, Acá, 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 Vamos, le gané, le gané, ¡Moneda! Le gané, no diga nada, me la gané, Parece que un torito de 20, Un torito de 20 del año 48, Bueno, he sacado basura, que ni se imaginan, Y acá, prendí la cámara porque hay una señal clara de... Bueno, ahora bajó 60, pero estaba en 70, más o menos. Porquería y la... ¿Saben qué? No era esa la señal. Acá está la de 77, 78. Y ahí la estoy viendo. Ahí la estoy viendo. 10 pesos, 10 pesos. ¿Cómo salen estas monedas? 10 pesos del 78. Salen impecable. Bueno, genial. Cuarta monedita del día. Ya estaba puteando, digo, no, porque... Prendí la cámara porque era muy clara la señal. Y en valor de... De moneda. Cuando vi el pedacito de ese hierro, digo, ¡Ay no! Vamos a chequear. Bueno. Ahí salió, señal de 82, 83. No la veo todavía. No la veo todavía. Oh, pedazo de viejo. Vale, no sé de qué es. Después lo muestro, pero esto está lleno de cosas. De lo cual no sirve nada. Es sólo para mostrarle... Lo vemos juntando un poco para mostrarle lo que saqué, nada más. Bueno, pero acá nos vamos arrimando a lo que era la casa. Y... Ya hay probabilidad de encontrar moneda, como recién encontré. Bueno, fui a probar. Fui a probar allá. Abajo de aquella planta ahí, de esa zona. Porque bueno, suponiendo, digo, cuando después de una jornada de trabajo... Que por ahí se pueden ir a... A la sombra. La gente, ¿no? A descansar o... A limpiar las máquinas, a limpiar las herramientas. Pero nada. Dos señales nada más. Bueno. Hace rato que vengo pozo, y pozo, y pozo, y pozo. Todo mugre. Bueno, recién saqué esto que no lo filmé. Calculo que es, no sé, tipo una villa o... No sé, algún tipo de gancho. Y hablando de villa, creo que ahí está saliendo una. Sí. Bueno, le falta el... El pestillo, no sé cómo se llame. Pero bueno, es una villa. Pareciera que por acá hay cosas. Vengo sacando... Mucha basura, mucha tapa, mucha... Pedacitos de caño. De todo ahí. Pero bueno, yo lo que más busco son... Son monedas. En cualquier momento me sacan corriendo los teros. Señal 83, 84. Ya la escarbé acá. Otra villa. Ya se me está yendo el sol. Poquita moneda, eh. La verdad que poca, poca moneda. No hay muchas cosas por filmar. Mucho material... De grabación para descartar. Por allá andan los teros que me... Andan cantando y... Y me encaran. Me van a correr en cualquier momento. Allá anda donde... Doña Sara quedó al lado... Ahí viene. Cuando la ven acercar los teros... Empiezan a... Se ponen locos. ¿Qué pasó, Sarita? ¿Qué pasó, Sarita? Ahí viene el tero, ¿verdad? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Gente... No lo puedo creer. No, pero no me voy a ilusionar. No me voy a ilusionar de gusto. La veo grande, pero capaz que es una moneda de 100 pesos. Yo cada vez que veo una moneda grandota... Pienso que es un patacón. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo la ven? No me animo a ir a buscarla. Es más grande que esta. Es más grande que esta. Es más grande que esta, ¿o no? A ver, a ver, a ver... Es más grande que esta. Es más grande... No, no me digas que saqué un patacón. No, 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 no. No porque me caigo muerto acá. ¿Qué decís, Sara? Vení. A ver. A ver, Sara, vení, vení. ¿Qué es esto, Sara? ¿Qué es esto? A ver, no, 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 no. No, no lo puedo creer. No, no lo puedo creer. Ya no se ve nada. A ver, no. No se ve nada. Mil ocho... Noventa y no sé cuánto. Yo no veo nada. Dos centavos parece. Vamos gente, por fin, por fin se me dio Por fin, por fin, patacón Mi segundo patacón Ya se me está yendo el sol, mire, ya está oscuro Allá está mi señora, en el motorhome Vamos a filmar la reacción Ni se imagina Mirá, como 25 monedas todas juntas en el mismo pozo ¿En serio? ¿Sí? ¿Juntas? Todas ¿Eso pocito está basura? Todas, mirá